Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de amor por los terrarios y plantas, animales, etc. Bueno, hoy te enseñaré cómo puedes tú cuidar a tu canario. Y bueno amigos, aquí está mi ranchis, miren. Hola ranchis, ¿cómo estás? ¿Bien? Y bueno amigos, como ven aquí está bien bonito. Ya lo tengo bien hermoso porque lo cuido muchísimo. Y bueno amigos, les voy a decir qué cuidados yo les recomiendo que les den a sus canarios, si tienen, para que esté así de bonito tu canario. Y este, sí, para que esté así de bonito y no le pase nada de enfermedades. Y bueno amigos, dentro del video. Y bueno amigos, a tu canario lo debes de estar cuidando muchísimo del frío. O sea, que no le pegue mucho el frío. Porque, ay Dios, hasta se cayó el pobrecito, ¿no vieron? Y bueno amigos, sí lo tienes que estar cuidando muchísimo, pero del frío. ¿Por qué? Porque si no, se te puede enfermar. Si hace muchísimo frío y tú lo dejas afuera, así, colgado en la pared, entonces se te puede enfermar. Entonces, para provocar eso de que se te enferme tu canario, pues simplemente cuídalo mucho, de que no le pegue tanto el frío. Y ya, y en las noches, cuando ya lo vayas a meter a dormir, este, a donde, no sé, a donde los metes a dormir, no sé. A un lugar, tienes que, a tu canario lo tienes que dejar, cuando ya se vaya a dormir, lo tienes que dejar en un lugar muy calientito. Porque yo en mi ejemplo, los dejo aquí afuera, pero nada más eso es en temporada de calor. Nada más puedes hacer eso en temporadas de calores, en temporadas de verano y así ya de frío ya, ¿no? Eso, allá ahí, en esas temporadas, ahí sí ya los tienes que meter a un lugar muy calientito. No sé, en una casita o en algo, pero que ese lugar esté caliente. Porque, bueno, para que se protejan y así estén y duerman calientitos. Y para que no se enfermen de la gripa y eso, no me acuerdo cómo se decía. Su enfermedad que les da cuando, este, del frío y eso no me acuerdo muy bien. Pero, después abajo, aquí en la descripción del video, después te pondré ahí qué enfermedad les da a los pajaritos si los dejas afuera, así en el frío. Y, bueno, amigos, también los pajaritos, si está lloviendo y le cae mucha agua a tu pajarito, se puede enfermar de pulmonía. Es que, como a mí ya me pasó una vez con mi perico, este, una vez, este, mi perico lo dejé afuera por equivocación. Y, este, estaba lloviendo. Bueno, no pensé yo que iba a llover, pero ya después se puso bien negro el cielo. Bueno, bien gris el cielo y hasta que empezó a llover, como no tienen ni idea. Y entonces se mojó mi pobre periquito. Y por eso se murió, por la pulmonía. Y entonces, para que no les dé eso a tus pajaritos, tienes que cuidarlos muchísimo, que no les pase nada. Y que, siempre y cuando, que no le caiga, pero para nada, agua, de agua, cuando esté lloviendo. Cuando, miren, cuando esté lloviendo, mejor mételo a su lugar calientito o donde lo dejas. Y, bueno, amigos, esos serían, este, sus cuidados que te recomiendo que los conlleves a cabo con tu canario o con tus pajaritos. Y, bueno, amigos, espero que te haya gustado mucho este video. Ya sabes, dale like, favoritos y compártelo a tus mejores amigos o a quien quieras. Y, les mando un saludo a todos los que estén suscritos a mi canal. Y, también, les mando un mega saludo a todos los que estén, este, de mi, bueno, les mando un mega saludo también a los siguientes canales. Que es La Hortina de Tony y muchos más. Mira, métete a mi canal y ahí verás algunos canales que yo me he suscrito. Y, todos esos canales que yo me he suscrito, te los recomiendo mucho que te suscribas. Y, bueno, amigos.